¡Agua! Porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de no existir Adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor como no hay otra igual Que me hizo comprender todo el bien y todo el mal Que le dio luz a mi vida apagándola después ¡Ay! ¡Qué vida tan oscura! Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Es la historia de un amor como no hay otra igual Que me hizo comprender todo el bien y todo el mal Que le dio luz a mi vida Que le dio luz a mi vida apagándola después ¡Ay! ¡Qué vida tan oscura! Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón Y en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Para hacerme sufrir más ¡Gracias!